Nos mete la ulti Que seguro la tiene alta Tiene bastante CC además Para ser este equipo de De como se llaman esta gente De desconocidos Bueno ojo eh A lo mejor la remontamos Ojo que a lo mejor la remontamos La partida con la tontería A ver Gente Gente ya iba tocando Ya iba siendo hora de traer De vuelta al padre de este Videojuegucho A Naofumi Iwatani Padre de Grand Cross Un personaje que bueno Ya sabéis que es de mis grandes favoritos la verdad O sea lo que es el personaje en si Por el anime digamos No porque No me terminé ni la primera temporada Pero lo que es dentro del juego me encanta El personaje la funcionalidad que tiene dentro del juego Me encanta Así que como todavía es mínimamente usable Vamos a probar este equipo Que me lo he encontrado antes en un PvP Random que estaba haciendo Y me ha llamado muchísimo la atención Porque es un equipo de humanos Con el escatrol nuevo El van clásico de luz Y el Celdric de cuarto Ese Celdric que es como nuestro caballo negro en el canal Por así decirlo Porque bueno No me salía Es un personaje que no me salía Y después se le fue la olla Y me apareció varias veces en Summons y demás Que bueno Bien Vale Pero bueno Los más Veteranos en el canal Ya sabéis que tenía ahí Una cruz con este Celdric Que no había forma de que me saliese Y de cuarto era muy importante Sobre todo antes Ahora ya no Ahora ya pues no se utiliza Pero En su momento estaba bastante tocho Así que nada Vamos a utilizar esta compu de humanos Que como podéis comprobar Es básicamente subir Stats 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 ¿Vale? Estadísticas para arriba Por el Celdric Por el van Por el propio escatrol Y por el propio Naofumi Sobre todo cuando se pone en la postura Así que nada Poco más que añadir Vamos a ver Que tal va este team Bien amigos Vamos allá Nos topamos con un team De humanos Vamos a ir a por su Roxy De primeras Bueno Pues nada Han tenido miedo de Naofumi Amigos Vamos a la siguiente partida Bien amigos Vamos allá Nos topamos de primeras Con un team De 7DS Así que bueno Creo que lo más óptimo aquí Es intentar ir Incluso por Escatrol O por Elizabeth Tal vez ¿Vale? Bueno Vamos a ir por Elizabeth Mejor Al final En temas de estadísticas Y demás Es la que está peor aquí Porque el melee Pues bueno Va a aguantar Por el tema De que lleva el Tarmiel Así que tampoco Nos vamos a comer demasiado La cabeza Le hemos metido Un buen pepazo Con esto Elizabeth Su casita Así que nada Bien Lleva aquí El amigo Naofumi De cuarta Ok Aquí el tema Un poco Está en En las cartitas Sobre todo ¿Vale? Las cartitas Que nos han tocado Que es verdad Que Escanor Pues se puede beneficiar Nuestro Escatrol Por el tema este Que al melee Le vamos a hacer daño Pero no sé Hasta qué punto Eh A ver Vamos a hacer lo siguiente Creo que con esto Deberíamos poder Cargarnos Sin mucho problema Incluso Sin utilizar La postura ¿Vale? Si yo no lo cargamos De sobra Ahí está Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Toque Explosión Descatrol Y hasta luego Tan facilidad Nuestra amiga Ahora Pero aún Nos puede hacer Pupa Quizá A ver Lo más seguro Viendo ya la jugada Es que no habría Dado daño De sobra Simplemente Con Con esto ¿No? Con el ataque Con la postura De Naofumi Habríamos podido ¿Vale? Con la postura De Naofumi Ya habríamos podido Perdón Pero era por si acaso Así que nada Vamos a utilizar El Snipe Así me gusta De bufos Dame más De bufos Pim 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 Y hasta luego Escatrol Pues nada Bastante bien ¿No? Primera partida Bastante Bastante Bien Podríamos Habernos arriesgado A utilizar La postura De Naofumi ¿No? Pero bueno Vamos a ver Si podemos Acabar la partida Con él Para todo esto Ya que estamos Nos quita La cartita Vamos a pegarle Con esto Y si no Pues El Snipe Lo mata Porque Naofumi Pues va a estar Un poquito Más corto De daño Pero bueno Esta es una platita A ver si da No No da Pero bueno Ya Escatrol Termina con él Vamos a la siguiente partida Amigos Bien amigos Vamos allá Nos ganan en CC Mala para nosotros Con un equipo Con un equipo tan CC dependiente Como este Mala La verdad Porque a Naofumi No lo puede No lo puede Reventar Tanto a Naofumi Como al Escatrol Si No lo puede Reventar De primeras Ah bueno Encima tiene 80 cartas De Escatrol Muy bien Encima tiene 800.000 cartas De Escatrol Pues nada amigos Esta vez No pudo ser Esta vez parece Que no pudo ser Pero bueno Quiero probar algo ¿Vale? Quiero comprobar algo Porque aunque estamos Jodidos ¿Vale? Y bueno Celdris ha aparecido Simplemente para Bastidiarnos Más que para otra cosa Vale Le hacemos daño en sobra Es verdad que ahora El tema de Escanor Se le va a poner a él Así que tal vez Habría sido más óptimo Ir por el melee Por ejemplo Por cosas como esta Pero bueno Bueno Ya está Gente Es que nos han tocado 54.000 cartas Del Celdris ¿Vale? Ya está Esta es una clásica Esto es una Esto es una jugada clásica O sea Si a lo mejor Hubiesen salido Más cartas de Ban Tal Podríamos haber llegado A aguantar el tipo Pero es la clásica ¿Vale? El personaje de cuarta Aparece Y nos fastidia todo Así que ya está Encima no tenemos Ni postura en Afumi Ni nada Por lo que no hay que No hay que comerse mucho La cabeza No va a meter ahí Una termonuclear ¿Vale? El melee Encima Así que Ya está No hay que comerse mucho La cabeza Porque Ya está Ya está Vamos a la siguiente partida Amigos Bien amigos Vamos allá Estaba tardando Ya en llegar Un equipo de estos De De Thor Más que de la propia Thor Diría incluso Que de Sabunac ¿No? Así que bueno Vamos a hacer esto ¿Vale? Cuatro ¿Por qué vas a hacer eso? Porque va a llevar evasión Casi 100% Un 99% ¿Vale? Así que bueno Vamos a utilizar esto No lleva evasión Pero también nos da Un poco igual Porque al final La amiga Fitoria Pues va a limpiar todo Así que bueno Solo nos queda Que Sabunac Pues no nos fastidie Demasiado ¿No? Con sus temas De Sus historias Sus historias Bueno No nos pega así ¿Vale? Mejor para nosotros Buen daño de Thor Pero Aguantamos Sin mucha historia A ver Vamos a pegarle a este Le pegamos esto Y esto Porque Es el personaje más pesado Encima que no nos ha puesto Sus movidas Pues mejor Y a ver Van No pecho fríes Perfecto No pecho frío Así me gusta Van Porque aquí El tema con la Thor Está también En que claro Si no nos da el daño Se mete una invencibilidad Del copón ¿No? Así que Eso nos fastidia Lo más grande Vale Aguanta Naofumi Hace el toque Naofumi Vaya padre Es que es el padre De este videojuego Ya os lo dije Bueno Lo hizo lo mejor Que pudo Ok Vamos a pegarle Con el knife De Van De amigo Van Y le metemos aquí Doble carta A ver si Con esto No nos pasamos De los daños Vale Le mete una buena tunda Escatrol Hasta luego Y a ver Escatrol Si puede con Thor Vale Si Hasta luego Ni invencibilidad Ni nada Lo he hecho El padre Naofumi Se sacrificó Pero fue Por una buena Causa El padre Lo hizo El espíritu De Naofumi Sigue con estos Personajes Ah bueno Nos ha quitado La ulti Yo quería ver La ulti Amigos Porque no La he visto No he visto La ulti De Escanor Todavía Literalmente He jugado Dos veces Con este personaje Que es esta Y una Fuera de cámara Ya está Pero bueno Vamos a la siguiente Partida Bien amigos Vamos allá Otro team De Descos Que ojo Nos gana el CC Ojito Que nos gana el CC Nos va a fastidiar Un montón El problema Es que tenemos Muy poquito CC O sea Tenemos muy poquito CC Mal cuato Ahí Vale Ahí es mala mía Yo lo admito Que es mala mía Por el simple hecho De que como no Estuve puesto en la cuenta Pues Son cosas que pasan Vale Estuve puesto en la cuenta El CC No ha subido Apenas En cuestión de 6 meses No ha subido Casi Cosas como eso Vale Y Nos pega un bocado De acuerdo Bueno Aquí tenemos un problema De ver Que es lo más óptimo De hacer Porque claro Tengo que usar Prácticamente Si o si El área de Escanor Para activarle la pasiva Pero no me gusta Vale No me gusta Porque se nos va a poner Mierda ahí de gel Encima Que flipa ¿Veis? Se nos iban a poner Movidas ahí de gel Hasta mañana Va con la señora esta Pim, 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 pim El padre lo aguanta Aguantamos Porque esta carta Suya no hace nada Vale Esta carta suya Sin la pasiva No hace nada Me ha matado Me ha matado Pero hay Me ha matado Pero ha tenido suerte Ha tenido suerte Vale Vamos a hacer lo siguiente Que mi idea es pegarle con esto Vamos a Bueno, vamos a hacerlo de esta manera ¿Vale? Vamos a pegar con Escatrol La Sienaria Le pegamos a esta señora Y Es que el problema Es que no sé si la Thor Nos va a fastidiar o no ¿Vale? Ahí está el tema No sé si nos va a dar el daño Y tiene pinta de que sí que nos va a fastidiar Es que es eso, tío Porque encima lo trae con la Con la tía esta Con la gel Con reliquia ¿Vale? Y eso es lo que nos está fastidiando todo Porque Le ha dado una resistencia aparte Impresionante Justamente nos teníamos que encontrar aquí En campeón 4 A una persona que tenía gel Con reliquia ¿Vale? Entre todos los seres vivos Que habrá aquí jugando Alguien ha sacado la reliquia Increíble Yo estoy haciendo un poco El tema del ratatos Me parece una basura ¿Vale? Creo que esto lo comento un poco Pero me parece una basura El ratatos Para el tema de la reliquia y tal No No lo puedo No lo puedo escribir de otra forma Es que es una basura El tema de De esa bestia demoníaca Pero bueno No me sorprende Pues ya lo sabía Ya sabía que lo era Y nos mete el bocado Uh Escatrol ha sobrevivido Por los pelos Escatrol ha sobrevivido ahí Por los pelillos A ver Que no sé si esto es lo más Óptimo Vamos a hacer esto Por si acaso No vale Se va afuera La cagamos No sabía si el daño de Ban Bueno Ya no es que sea el daño de Ban Es que Encima la Hell Pues Pues bueno Saca la ulti Vale Pues nada Ya está chicos Ya está Es que encima Hell Saca su ulti Ya no solo nos fastidia a Kanor No Encima Encima que saca la ulti la Hell Vale Ya está Encima que saca la ulti Vale Ahí está Y yo con esto Lo debería matar Sin demasiada historia Porque es que ya te digo No sabía Digo El Ban A lo mejor no le llega el daño Tío Estaba inseguro Hace tanto que no usaba Van Estaba ya inseguro con el Ban Nos mete la ulti Que seguro la tiene alta Tiene bastante CC Además para ser este equipo De De como se llaman esta gente De desconocidos Bueno ojo eh A lo mejor la remontamos Ojo que a lo mejor la remontamos La La partida con la tontería A ver Gente Vamos a hacer esto Vamos a meter Esto Bueno vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así mejor Vamos a meter el Snipe ya Metemos esto Y para Eh Eh No sé Para ver si hay suerte Que el dios Naofumi Pues la reviente Si Van No se la carga ya Vale Ahora revive otra vez Queda un ataque del dios Tenemos ulti de Naofumi Pero nos va a matar Si o si Por desgracia Nos va a matar Si o si Por desgracia Se está poniendo esto Complicado Eh amigos Se está poniendo esta historia Difícil eh A ver A ver A ver A ver No la caguemos Vamos a hacer esto Es que justo ahora chicos No se nos ha puesto el El torbellino de Van Vale Justo ahora No ha salido el torbellino de Van Así que claro Bueno ahora si sale Vale Ahora si sale el torbellino de Van Bueno tiene una plata De acuerdo Pues ya está Uuuuh Uuuuh A ver si Zelda Y se la carga Y si no Pues ya está Vale No la da a Zelda A lo mejor con doble carta Le da Pero bueno Ya está Van lo acaba No sé Cómo hemos remontado esto No sé Ha sido Naofumi chicos Ha sido Naofumi Ya sabéis que Naofumi Es el dios de las remontadas Pues Naofumi lo ha conseguido Ya lo digo No sé Cómo carajo Hemos podido remontar Esta partida Vaya 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 Tena de partida Hacía tiempo Hacía tiempo Que no había una partida Tan épica como esta Amigos Ya ves En fin gente Dejad un like Vale dejar un like Ahí en el vídeo Por el dios Naofumi Porque yo creo Que se lo merece En fin Muchas gracias por ver Amigos El padre De Gran Cross El dios De las remontadas Ha vuelto Y nada Lo dicho Muchas gracias por ver Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!